Ya casi se termina el programa, el carnaval se va a vivir por todo lo alto en el estado Vargas por lo que vemos. A mí se me ha hecho agua la boca con cada cosa que has mencionado Ernesto relacionada a estos concursos que tienen en el área de la gastronomía. El concurso de la empanada, de la ruta de las empanadas, el concurso de la mejor foforera, además de este cruzado que van a ser para cuántas personas? Más de 300. Más de 300 personas. Sí, totalmente gratis. Imagínate. Cuéntanos además de este desfile de carrozas que tienen en los días 14, 15 y 16. Correcto. ¿Cuántas carrozas van allí? Tenemos hasta ahora 16, son 16 carrozas, pero no carrozas chiquiticas o cachicornetas, son grandes, son enormes, muy bonitas, que desde el día sábado a las 11 de la mañana van a partir desde Camurichico hasta el Paseo La Marina en Catia la Mar. Luego el domingo lo hacemos en sentido contrario, siempre cuidando de que no nos choque con la entrada de temporadistas. Y el día lunes, que es el día fuerte, vamos desde Camurichico hasta el hermoso pueblo de Nayuatá, donde allí la parranda y la locura se desborda con esas carrozas tan bonitas. ¿Son carrozas de instituciones públicas o privadas? Sí, cada parroquia tiene que hacer una carroza. Y además se están sumando allí como el Instituto de Infraestructura, la Procuraduría, los comerciantes playeros, la Cámara de Turismo, también aportan su carroza. ¿A partir de qué hora dijiste el desfile? De las 11 de la mañana, del día sábado. Tan bonitas son y tanto ha sido el éxito que el año pasado tuvimos que traerlas el día martes a participar en los próceres con el Distrito Capital, para que todos aquí también tuvieran la oportunidad de ver las carrozas que en el Estado de Vargas, con tanto cariño y además con talento regional, se hacen. ¿Los festivales playeros, cuándo van a ser? Sí, desde el día sábado, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en 12 playas simultáneamente, además acompañado por supuesto con actividades culturales, actividades deportivas, como te dije al principio. ¿Por ejemplo? ¿Deportivas? ¿Qué actividades? Sí, voleibol de playa, fútbol de playa. Hay que recordar que Vargas viene de ser en 2014 sede de los Juegos Suramericanos de Playa, que contamos con el Coliseo de Arena Hugo Chávez, único en Latinoamérica. Es por ello que, además de ser un Estado costero, promovemos mucho las actividades playeras, el kick-in-ball, además de deportes tradicionales, o juegos tradicionales, como habla la cuerda. Todo lo que esté en la creatividad de nuestros temporadistas, allí vamos a estar acompañándolos y apoyándolos. ¿Tienen otra actividad que se llama el evento Disfraza tu Playa y Gana? ¿De qué se trata eso? Así es. Hemos escogido dos playas puntuales, Playa del Yate, que queda en Caribe, y Playa Escondida en Tanagorena, para disfrazarla. Es una especie de ensayo. Queremos allí que todo el que entre a esa playa tenga su antifaz, se disfraza de blanco, se disfraza de paz, se disfraza de armonía, y bueno, a ver cuál es la mejor playa que pueda organizar este evento a fin de que en otras oportunidades podamos hacerlo masivo, de que las playas estén disfrazadas. Ya tenemos playas como Candilejas, también ordenadas y ambientadas, pues con el carnaval hemos pedido a todos los locales comerciales de la entidad, en cuanto a restaurantes, posadas, que pongan sus espacios. Así como cuando viene el Mundial del Fútbol le ponemos la banderita, viene el carnaval, póngalo y ambiental. ¿Qué le dan a los ganadores, Ernesto? Aparte de cariño, a mucho amor, por ejemplo, hoy a la reina, la reina hoy del carnaval se lleva un carro, cortesía de la gobernación, y bueno, a los ganadores de estas playas les damos mucha promoción, mucha difusión, para que, bueno, que no hace falta invitar a la gente para que vaya, pero por supuesto ponerlas más bonitas, más cariño, operativos permanentes de limpieza, que es un deber de Estado, pero siempre estamos allí con ellos. Eso es importantísimo, así como también el llamado a la conciencia en el uso racional del agua, que lo habíamos comentado anteriormente. Tenemos también participación a través de nuestra cuenta en Twitter, le damos rápidamente estos comentarios. Erick Ravello nos dice, soy transportista, ¿podrías preguntarle al invitado qué precio justo tiene lo previsto para los temporadistas en Caracas litoral? Sí, no tengo el precio, no lo manejo, pero sí allí la parte del municipio va a estar muy atento a que se cumpla con el precio justo, que no haya especulación, además de una activación permanente por parte de la gobernación y de la alcaldía, para que ningún temporadista se nos quede. Ellos van llegando poco a poco, jueves, viernes, sábado, pero todo el mundo se quiere venir a la misma hora. Antonio González nos comenta, ¿playas son para descanso y esparcimiento? En los tarantines de playa el volumen de música es estridente, más cornetas de los carros. ¿Ustedes tienen previsto regular quizás en algún modo todo esto? Cómo no, nosotros cumplimos, somos principalmente vigilantes de la ley de convivencia ciudadana. Estos festivales playeros, por ejemplo, que estamos organizando a un volumen moderado, en un espacio donde la gente que quiera ir a disfrutar simplemente del sol lo tiene. Además tenemos 66 playas actas, hay mucha variedad para que busquen el descanso. Tenemos sitios fríos como Galipán, hay para todas las opciones. Así es. Cerramos con este comentario rápidamente. La respuesta, Manuel Castillo, dice, el paseo de Macuto da lástima como lo tienen, no solo por el deterioro sino también por la inseguridad. A los políticos no les duele. ¿Tienen previsto, digamos, reestructurar o hacer arreglos en el paseo Macuto? 129 millones de bolívares aprobó el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, tanto para la remodelación y rehabilitación del balneario de Catia la Mar, como para la reconstrucción del paseo de Macuto, además que viene conectado con el teleférico. La cartelera musical, Ernesto. Sí, bueno, ya mencionamos allí artistas de la talla de Servando y Florentino, quienes van a estar el día lunes allá en el complejo ferial. Sisto Rey, que es una sensación, la doble de la India, se ha presentado hoy en el Polideportivo, Juan Carlos Luce, Papaleco, bueno, un sinfín, desorden público, que es uno de mis preferidos, todo gratuito. La seguridad, tomando en cuenta que además ustedes tienen el valor agregado, el riesgo que supone la playa. Así es, todos los organismos, Protección Civil, Bomberos, Seguridad Ciudadana, Policía del Estado Vargas, Policía Municipal, activados. Más de 2.800 funcionarios, puntos de control, van a ser muy estrictos. Decía el ciudadano gobernador, prohibida la tenencia de armas de fuego, solamente aquellos funcionarios que están de servicio son quienes pueden portar armas. De verdad que la seguridad va a ser muy estricta y tenemos muy buenas experiencias en cuanto a resultados en estas temporadas altas, gracias a esos servicios de seguridad. Bien, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero nos dio chance de abordar quizás las actividades centrales que tienen ustedes en el Estado Vargas y que pues están abiertas a propios y visitantes de esa entidad. Muchísimas gracias, Ernesto, por habernos acompañado en esta oportunidad. Amigos, nos despedimos por el día de hoy.